¡Ey! Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Solcito Dorado, soy yo, Pasito Doble. ¿Qué tal? ¿Cómo os he encontrado? ¡Qué sonido tan desagradable! Bueno, pues aquí estamos hoy para grabar capítulos navideños, así es, el Golden Sun Libro Segundo. Bueno, pues hoy estamos aquí para grabar capítulos navideños de Golden Sun. ¿Y qué tiene de navideño Golden Sun, Pasito? Preguntarán algunos. Y yo les responderé, no, absolutamente nada, no sé nada, tampoco me voy a poner a grabar juegos navideños, no tengo. Así que bueno, vamos a continuar, aquí estamos al este de Alafra, un bello pueblo donde habitan los fans de Afro. Estoy dormido, no sé por qué. Nadie me explicó qué pitos pasaba aquí, pero bueno, está dormido el señor este. No sé qué le pasa en verdad, le hará falta sueño, no sé. Bueno, vamos a... ¡Arax, estoy muerto! ¡Ah! ¡Ah, buen punto! Vale, estoy muerto, eso es comprensible realmente. Bueno, vamos a leer primero lo que nos dice Red. El pan a red, vamos a ver. Inicio, mensajes red, vale. Este consejo ya lo escribí, pero creo que estaba al final, así que lo repito, compra muchos, pero muchos repelentes, mínimo 30. No recordaba que el ratio de combate fue tan alto. Y si no lo haces no podrás avanzar, porque es extremo la cantidad de enemigos que salen. Tampoco lo uses siempre, pero en las zonas que son muy laberínticas hazlo. Dale a cada personaje el yin de su elemento afín. Si no lo haces, cada vez que uses uno, los taques cambiarán. Además, las invocaciones necesitan los yin que dice. Pero eso es necesario. Parece necesario que el personaje invoque los tengan resumen. Continúa con los consejos anteriores hasta terminar. He hecho lo del perrito, perrito. Vale, vamos a ver dónde viene. Vamos a leer desde atrás. A lafra, explora el pueblo, al lugar. El cofre que no habías podido conseguir, se consigue saltando sobre los... A ver, a ver. Ganado el combate y la conversación, puedes intentar reparar el barco. Pero no puedes repararlo todo por ahora. Ve a la casa donde había dos guardias, explora, luego ve a la prisión, vete a la ciudad y vuelve a Madra. Tengo que volver hasta... ¿Hasta aquel pueblo? Jodido. Bueno, lo primero de todo es... Lo primero que necesitamos es ir a una... Ir a una iglesia, porque estoy muerto. Bueno, hoy ando con prisa, por cierto. Así que voy a... Van a ser capítulos de 20 minutos. No creo que a nadie le importe, supongo. Está bueno, entonces está así cansado porque está muerto. Está bueno que este pueda caminar estando muerto. Sin duda épico. Tenéis la intención de ayudar con la del mástil, ¿verdad? Tengo muy alto el volumen, me he dado algo de cabeza a esto. Tenéis intención de ayudar con la del mástil, ¿verdad? Sí. Ni siquiera Briggs con sus piratas pudieron arreglar el mástil. ¿Y cómo vamos a hacerlo nosotros? Necesitan nuestra ayuda. Por lo menos tenemos que intentarlo. No crees sin... Oh, man, no me dieron la opción de decir sí o no. En fin. Bueno, será mejor que nos pongamos manos a la obra, ¿no? Sí. Vale, ¿qué cosas podemos arreglar? Vale, las piedras supongo que será tan sencillo como tirarlas. Diría yo. Confirmo. ¿Me puedo subir aquí? No. Vale, pues esto sería móvil, diría yo. Perfecto. Oh, vale. Ahora... Bueno, no tengo ni idea de cómo bajar a esas plataformas. Porque tampoco puedo hacerlo por aquí. Ni por aquí. Wow. Interesante. Vale, eso de ahí debería poder hundirlo, supongo. Vale, no puedo pasar por aquí por alguna razón desconocida. Pero creo que sí me puedo subir al barco, así que piole. En efecto, puedo subirme al barco. Vale, aquí puedo hacer el enlazar. Perfecto. Vamos a ver a dónde Pito se va por ahí arriba. Bueno, lo que os decía, van a ser a tres capítulos esta cosa. De todos modos, hoy es Navidad. Feliz Navidad, gente. Una pena que tenéis que pasar 20 minutos de vuestra Navidad viendo a un señor haciendo cosas en un RPG chungo. Aplastar. Vale, listo. Y ahora puedo hacer esto. Perfecto. No sé qué pinta esta caja aquí. Vamos a intentar moverla. Los nipitos que hace que esta caja... Ah, cagado. No puedo pasar. Ah, qué jodidamente chungo. ¿Cómo le hago, entonces? No puedo. Bueno, igual, vamos a... Vale, sí, que creo que la... ¿Puedo saltar ahí? No, no puedo. Vale, mierda. ¿Puedo llegar aquí? Pero llegar aquí no me sirve de absolutamente nada. Jodido, cuanto menos. Bueno, pues no puedo mover esta caja, así que vamos a darnos la vuelta y nos vamos de aquí. Tan fácil como eso, viejo. Vale, creo que había un tronco también que era posible mover. Voy a bajar ahí ahora. Pero me hace bastante gracia como se suben a la... A la cuerda. Es alto cómico. Ay, no puedo irme. Ah, no, tengo que dar toda la vuelta. Que es cohibido. Eh, hola, quiero... Quiero comerme la familia del japonés que se inventó. Eso del... En fin, bueno, vamos a... Vamos a mover ese tronco. Eh, no, no puedo, mierda. Que tiene una roca delante. Jodido, pues vámonos entonces. Nada más que hacer en este lugar. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a leer... Discord. Ah, poderoso Discord. Estoy bastante cansado porque ayer me costó a las 5. Estuvimos haciendo el... Estuvimos... Haciendo traducciones de mensajes del Lu. La puta madre. Eh, he ganado el combate. ¿Cómo se hace? Pues intentar reparar el barco, pero no puedo repararlo del todo por ahora. Voy a la casa donde había dos guardias. Vale, voy a ir a la casa donde había dos guardias. Como dice el poderosísimo Red. No sé cuál era la casa donde había dos guardias, la verdad. Pero bueno, igual me voy a... Buscaré. Supongo. Voy a comprar repelentes para que no se me olvide. No son de pitos los venden, la verdad. O la vende repelentes. No. ¿Tú quién vende repelentes en este pueblo? No sé. Vale, creo que era por aquí donde están los... los guardias. En efecto, aquí es. Está bueno. Red dijo explora. Así que es ore. Joder, eso es el mar, pero parece una cascada. Tanta chupa. Hay una... Una portecita. A ver si me deja entrar el... el otro culero. Curas. ¿Qué opinas de Arafra? ¿Te lo has pasado bien? Se... Entonces siéntete como en casa y descansa todo lo que necesites. Estoy segura de que el alcalde estará encantado de oír eso. Un capo al alcalde. Curas. Las reparaciones están pagadas, pero y si sé que no fue coño. Seguro que espera que le paguemos una segunda vez. Será tacaño. En fin. El capitalismo. Vaya con el alcalde. Creí que no se arreglaría el mástil. Ay, qué jodido. Estoy empezando a pensar que el alcalde de Arafra nunca quiso de verdad reparar ese barco. Cometí una estupidez al pensar que nos ayudaría. Joder, muy cierto. En fin, fiarse de capitalistas. Buenas. Estoy segura de que el alcalde tiene sus razones para detener las reparaciones del galeón. El alcalde piensa que Madra debería recibir lo que le fue robado. Nada más. Por ahora parece que los madrenses, madrenses. Imagina ser madrense. Fab y te convierto en madrense. Pero ahora parece que los madrenses están saliendo mejor parados. El alcalde cree que es injusto que Madra se beneficie mientras Arafra sufre. Por eso se ha quedado el dinero de los piratas y está usando para reconstruir Arafra. Si Madra quiere que arreglemos su barco, que nos paguen. Briggs me habló de las enormes ciudades que hay en su continente. Al otro lado del mar del este. Me contó que estas ciudades prosperan por el comercio que existe entre ellas. No comercio. Libre mercado. No. Me contó que estas ciudades prosperan por el comercio que existe entre ellas. He tomado una decisión. Sí. No, vale, no dice sí. Si Arafra quiere prosperar, hay que comerciar. Exportar o morir. Joder, qué profundo. Voy a construir una flota para comerciar y amasar cantidades ingentes de dinero. El alcalde de Arafra descubre el capitalismo. Pero bueno, los mares tienen que estar llenos de piratas y corse como quien. ¿Qué dijo? Shin, Briggs me dijo que tus amigos y tú lucháis con gran fuerza. Si pudierais prestarme esa fuerza, no temeríamos el ataque a ningún pirata. Ayudadnos y nuestra ciudad podrá empezar a comerciar y prosperar. ¿Qué me decís? ¿Cerramos el trato? Dale. Fantástico. ¿Por qué nos quedáis por Arafra hasta que preparemos el primer cargamento? Ojo. ¿Qué nos dice el jameicano número uno? Tienes que ir a la torre de vigilancia y mirar hacia el sur. Un día despejado desde allí se puede contemplar la vista más increíble de la roca del aire. ¿La roca de qué? Wow, se sube por aquí. Y yo el tipo diciendo que Indra no está en el sitio de siempre. Nadie me creía hasta que el alcalde de Madra llegó aquí. Mira allí. ¿Ves la roca del aire? ¿Está allá a lo lejos? Oh, supongo que hoy está más nublado de lo normal. La roca del aire también recibe el nombre de Pico del Viento. Casi nunca hay nubes a su alrededor. A ver. Como no puedo verlo. La jodida excepción. Wow, la jodida excepción. No me van a por un paisajito ni... Oh, 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 oh. Cero de diez. Buenas. Nuestra ciudad estaba llena de piratas hasta hace poco. Vuestros esfuerzos han ayudado a acabar con su azote. Os debemos nuestra gratitud. El este de Alafra se encuentra en la cordillera de Balú. Balú. X-D. Esta divide Osenia. En la parte este y la oeste. Oh, no. Es Osenia Corea. Buenas. Escucho que los piratas son hablando de los guerrillas. Profundo. Buenas. ¿Eres tú el héroe que derrotó a los piratas? Sí soy. Me pregunto si un héroe como tú puede encarar a una criatura con el cerebro de un hombre, pero la fuerza y el instinto de una bestia. Si crees que no existe tal criatura tal, dirígete hacia el sur y compruébalo por ti mismo. Oh, no. El sur. Seguro. Seguro es algún... poderoso... australiano homosexual. Potente, vámonos de aquí. Joder, qué mágico lo del puño. En fin, que sí que nos vamos. No sé a dónde pitos me dejan ir por aquí. Buenas, mi loco. Está prohibido el paso, quítatelo de la cabeza. Me cago en tus muertos. Me sacó en el no. Bueno, vamos a leer lo que dice el retos. Dice... Dice... Ve a la prisión. Vete a la ciudad y vuelve a la madre. Vale, la prisión. ¿Dónde pitos está la prisión? No sé. Aruno. Hola, amigos. Díganme en dónde estarás. Mira, esto parece una tienda de objetos. ¿Se me recuerdan? No intenté mover la estatua del... No, cavar. Hombre, lo calcaba en una tienda. Bienvenido. Artefactos. Tiene ticket. Wow. Pasito los llevas tú. Esto lo puedo comprar 30. Vale, perfecto. Vamos a ver qué más pitos compramos. Necesitamos pociones. No tenemos de eso. Bueno, hierbas. No tenemos avellanas y tal. Venga, alguna de... Ahora por si acaso vamos a comprar... 10. Vale, listo. Ya tenemos los repelentes. Ahora vamos a intentar mover esta estatua... Y vamos a pasar por la iglesia... Ya que estamos porque estoy muerto y tal. Joder, esto no es una iglesia. Es la cárcel. ¿Habéis venido a ver a Briggs? Chau, chau, chau. Me alegro de verte. Y a ti también, Eoleo. ¿Cómo estás? ¿Puedo traerte algo para que estés más cómodo? Estoy bien, chau, chau. Solo me quejo de la comida. ¿Estáis tontos? Tienes la llave encima de la mesa y no hay guardias. ¿Qué? Te están forzando a comer esas repugnantes gachas. Ah, gachas. Ah, vale. Sí, hay guardia. Un momento. Antes que nada... No son repugnantes. Son nutritivas. Y además... Están en la cárcel. ¿Qué esperas? ¿Alta cocina? Nooo. El niño es mago. Eoleo. No sé por qué llora. Usted es su madre. No va a hacer nada. ¿Qué te ocurre? ¿Te asustó el guardia malo? Ya lo veo, Eoleo. En plan, puta policía. No le hagas caso. Solo es un nene malo. Ven aquí. Vamos a casa. Volveremos más tarde. ¿Te parece bien? Sí, sí. Está bien. Volveremos pronto, cariño. El puto niño. El pelo rosa. Qué pasado. Joder, qué mal gesto, ¿no? Ni saludar, ni hostias. Se puso triste. Vaya, habéis venido a visitarme, ¿no? Ojalá nos hubiéramos conocido en otras circun... Mítico. Si nos hubiésemos encontrado en mar abierto, habríais visto un hombre diferente. Cuentan que el alcalde de Alafra ha perdido el interés por arreglar el gladeón. Eso significa que el mástil tardará bastante en volver a estar en pie. Odio estar en prisión. La comida es horrible. La cama está dura y llena de bultos. Es incluso peor que ser pirata. No. Bueno, como podéis ver, no estamos causando problemas. Está basado. Todo habría salido bien, de no haber sido por vosotros entrometidos. Ok, villano descubrido. Vi como te fijaste en el óleo, pero no creo que te hayas dado cuenta. No, no, claro que no. Nadie puede verlo. Basado. ¿Qué te cuentas, guardia? He estado muy ocupado desde que capturasteis a Briggs y a sus compinches. Hazme disculpa, viejo. Bueno, vamos a Discord a ver qué dice red de la prisión. Y... Prisión, venga, la ciudad de Hueva, madre. Joder. Y la ciudad no está encerrada del señor. El cofre que no habéis podido conseguir se consigue saltando sobre los techos de las tiendas. Pero vamos a leer lo de... Eh, repito con mucho esperanza de repente. Es mínimo 30. No recuerdo el rato de comer. Bla, 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 bla. Dale a cada personaje el yin de su elemento. Bien, vamos a hacer eso. Y luego tengo que continuar con los consejos. Vale, tengo que volver a madre. Así que pues eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de eso vamos a... Vamos a hacer esa de equiparle a cada uno su yin. O sea, este es para esta señora. Y este no es para nadie. No tenemos ninguno de agua aún. Supongo el de agua será el culero ese, el piers. El piersona 5. Bueno, vamos a irnos de aquí. No recuerdo cómo de lejos está el lugar este, madre. Pero... Pero uff, la pereza. Ni siquiera recuerdo que si era por aquí. Creo que no. Al menos no me suena una mierda este sitio. Confirmo, no me suena... Oh, olvidé ir a la iglesia, soy tontísimo. Vale, frena, 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 frena. Vamos a soltar un... Vamos a soltar uno de estos. Y vamos a volver a curar, que se me olvidó curar al culero este, que se va a morir. Pobre chaval. En fin, bueno, que creo que no era por aquí. Pensándolo bien, igual es por abajo. Pero no podría asegurarlo. Y ahora donde pito está la iglesia, vale, el primer edificio. Buenas tardes, vengo a revivir al señor. Joder, más caro revivir. En fin. En fin, lo que tiene que gastarse uno para revivir. Estaba mal de vida también. Vamos a pasar por la posada, que tampoco recuerdo dónde está, sinceramente. Faltan carteles. Ahí está. Joder, bonito día. ¿Habéis descansado? Tened un buen viaje. Por supuesto que vamos a tener un buen viaje. Joder, imagina estar 20 minutos de tu Navidad en ver al pasito. Muchas gracias, gente. Os aprecio. ¡Ah! No, hombre, no. ¿Dónde vas? Vale, había otro camino. Pero creo que el puente estaba roto. Buah, es que no quiero cruzar el desierto de nuevo. Espero que os haya gustado este capítulo. Nos vemos mañana a las 10. Feliz Navidad a todos. Rayo Láser, piu piu. Buenas noches. Adiós.